El pueblo no se equivoca cuando canta una canción porque las gotas del pueblo nacen en el corazón cuando canta su zapal, su alegría y su amor está cantando la vida con su mejor ilusión está cantando la vida a su patria y a su Dios Si al grito de viva España otra vida no responde si es hombre no es español y si es español no es hombre que aquel que niega a su madre no se mereció nacer ni vivir en tierra noble viva España que es mi tierra patria de patria de los españoles si un día te vieras triste y cansado de luchar vuelve a la tierra a tus ojos para volver a empezar tu tierra es como tu madre dale todo a tu querer ella nos dio cuándo son ella nos lleva en su sed ella nos dio cuándo son y a ella hemos de volver si al grito de viva España otro viva no responde si es hombre no es español y si es español no es hombre que aquel que niega a su madre no se mereció nacer ni vivir en tierra noble viva España que es mi tierra patria de patria de los españoles 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 patria de los españoles